Bueno, gracias Jonás y gracias siempre a Enlace por la oportunidad y a todos ustedes que siempre nos sintonizan, se comunican, se conectan con nosotros, que están ahí siempre pegaditos y que nos dejan saber que los mensajes que predicamos desde esa pequeña islita de Puerto Rico les motiva y les inspira. De verdad que nos sentimos gente muy privilegiada de parte del Señor y Enlace es un brazo muy fuerte de nuestro ministerio porque nos permite evangelizar al mundo entero. Recibimos testimonios de todas partes y cada vez que estoy en algún lugar alguien me comenta de la bendición que es este ministerio. Y yo te exhorto que desde ahora comiences a llamar, a sembrar, que te motives, te inspires y que sepas que Enlace es una buena tierra, un lugar donde tú puedes sembrar una semilla de fe. Quiero compartir contigo algo muy interesante, un poquito de quizás un contraste de algo que compartí en los segmentos pasados. En el segmento anterior te hablaba acerca de la respuesta que tuvo Pedro en una ocasión ante una situación difícil cuando el mundo comenzó a increparlo acerca si tenían que pagar los impuestos o no. Le hicieron una encerrona a Pedro y fueron y le preguntaron, ¿tu maestro paga los impuestos? Y la respuesta de Pedro fue sí, sin saber cómo lo iba a pagar, sin saber qué era lo que iba a hacer. Pero esa respuesta de sí abrió la puerta para que Jesús hiciera un milagro espectacular y pudieran cumplir con el compromiso que aunque era un poco injusto e incorrecto, debían cumplirlo para no ofender a la gente. Y te decía en los segmentos pasados que nosotros tenemos que aprender ante las increpancias del mundo, cuando el mundo nos pone presión, aprender a responder positivamente. Cuando el mundo te dice, ¿me vas a pagar? Tú dices sí. Cuando te dicen, ¿vas a pagar la universidad? Sí. Cuando te dicen, ¿vas a pagar el auto? Sí. Cuando nosotros nos ponemos en esa actitud de fe, Dios comienza a hacer milagros. Pero en estos días también, mientras estaba aquí en la maratónica, no sé si fue ayer o antes de ayer que estaba mirando, creo que aquí ayer alguien lo dijo también, utilizaron una palabra, es la palabra paradojas, ¿verdad? Las cosas interesantes de la Biblia, las cosas que a veces parecen un poquito de contradicción y que crean una intriga muy interesante. Y te digo estas dos cosas para que veas lo que quiero mostrarte por unos minutos en esta escritura, en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 dice la palabra del Señor. Esto ya luego de que Jesús muere, resucita, se levanta y va a buscar a sus discípulos, ¿verdad? Y tiene varios encuentros. Y uno de estos encuentros que él tiene, se encuentra en Juan 21, donde dice de esta forma. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dínimo, Natanael el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y le respondieron, no. Mira que interesante. Te acuerdas que te dije en los eventos pasados, la respuesta de Pedro fue sí. Cuando el mundo lo molestó, la respuesta al mundo fue sí. En esta ocasión, cuando Jesús pregunta, le dicen la verdad, no tenemos que comer. No tenemos nada en este momento. No hemos pescado nada. Entonces dice el verso 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó, que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y ahí continúa la historia, está el verso 13, donde el verso 12 dice, les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Oiga, mira esta historia que interesante. Jesús le pregunta si tienen algo que comer. Pero Él no pregunta por qué Él no tenga que comer. Él le pregunta a los discípulos, ustedes tienen algo que comer, pero Él ya estaba preparando la comida. Acuerda que te dije hace un momento atrás que son las paradojas de la Biblia, ¿verdad? Las cosas que uno dice, espérate, pero ¿por qué Jesús le pide o le pregunta si tienen algo que comer, si Él ya tiene algo para que ellos coman? ¿Por qué Jesús mejor no le dice, muchachos, ¿sabes qué? No tienen nada que comer, yo tengo aquí un pescadito. No tiren nada, vengan para acá que aquí les he preparado la comida. Jesús tampoco le pidió a los discípulos de comida porque Él no tuviera que comer. Es bien interesante porque la gente no comprende. Y aquí está la clave de todo lo que quiero que comprendas en el día de hoy. La gente en el mundo pide por necesidad, la gente pide porque necesita. Dios nunca pide porque necesita, Dios pide porque quiere dar, Dios pide porque quiere desatar, Dios pide porque quiere provocar algo en tu vida. La gente afuera siempre pide por necesidad, todos pedimos por necesidad, todos cuando necesitamos algo vamos y lo pedimos. El mendigo pide por necesidad, la gente en la calle pide por necesidad. Tú vas a un lugar y pides por necesidad. Necesitas algo y lo pides. Es más, tú y yo vamos delante de Dios y le pedimos. Ahora, ¿por qué le pedimos a Dios? Tú no le pides a Dios porque tengas, tú le pides a Dios porque no tienes. Ahora, cuando Jesús pide o cuando Dios pide, no pide porque Él no tenga, pide porque te quiere dar. Pero hasta que Él no pide y no se activa en tu vida el dar, nada cambia en tu vida. Es bien interesante que si fuéramos a usar el método de evangelismo de Jesús para esta época, se nos haría muy complicado. ¿Me explico? Jesús va a hablar con una mujer, la mujer aquella que estaba en el pozo, ¿verdad? Aquella mujer, la mujer samaritana. Y cuando llega allí, lo primero que Jesús le dice es, dame, dame algo, dame de beber. ¿Quién tenía necesidad? ¿Jesús tenía necesidad del agua? ¿Jesús tenía necesidad del agua que Él iba a ofrecer? Jesús no tenía necesidad del agua. Jesús no estaba pidiendo porque Él tuviera sed. Jesús estaba pidiendo porque aquella mujer era la que necesitaba. Cuando nosotros somos los que necesitamos, Dios es quien nos pide. No nos pide porque Él necesite, nos pide sino porque nosotros necesitamos. Y hasta que no se active nuestra fe para creer, cuando Él pide, nada va a ocurrir. Nada va a suceder. Oye lo que está pasando en esta historia porque quiero orar en el día de hoy. Porque hay un reto que Dios te está lanzando en este momento. Hay un reto que quiere Dios lanzarte en medio de tu complicación, en medio de tu necesidad, en medio de tu dificultad, en medio de los problemas, en medio de nuestros esfuerzos. Los discípulos no era que no estuvieran trabajando. Yo a veces puedo pensar que hay gente que mira, sabes que no tienen nada porque son vagos, porque no están haciendo nada. Pero estamos hablando aquí de personas en el día de hoy. Gente que está trabajando, gente que se está esforzando, gente que habían estado toda la noche luchando. Y hay gente que me está viendo en el día de hoy que has estado luchando toda la noche, que has estado luchando toda la noche, que has estado trabajando, que te has estado esforzando, pero tienes pocos resultados. Y ahora te conectas a la maratónica. Y cuando te conectas a la maratónica, viene un momento de fe donde te dicen, sabes que llegó tu momento, llama, siembra una semilla, haz un voto, declara la palabra del Señor, créele a Dios, comienza a creer. Y a veces no respondemos de la manera correcta. Los discípulos en aquel día tenían que entender y tenían que comprender que todo lo que Jesús estaba demostrándole en aquel momento era que se estaba abriendo una oportunidad gloriosa para hacer el milagro que Dios tenía preparado para ellos. Cuando aquella gente obedeció, cuando aquellas personas obedecieron sin conocer a aquel que le hablaba, ellos no sabían que era Jesús, ellos no sabían que era Jesús. Hay personas que me están viendo en el día de hoy, que la gente te dice, ¿por qué tú obedeces a esa gente? ¿Por qué tú oyes esa palabra? Los discípulos obedecieron sin saber que era Jesús el que estaba en la orilla, sin saber que Jesús tenía para ellos una comida. Pero aquella obediencia en aquel momento de lanzar la red en el lugar que Jesús había dicho, provocó que recibieran una cantidad de peces maravillosas. Y no tan solo eso, que cuando llegaran a la orilla se dieran cuenta de que lo que Jesús estaba pidiendo, ya Él lo tenía preparado para ellos. Ese es el milagro de la prosperidad, ese es el milagro de la libertad económica. Que cuando nosotros respondemos en fe a la petición de Dios, cuando nosotros respondemos en fe y obramos en fe y obedecemos su palabra, no tan solo, oye bien, no tan solo tenemos lo que necesitamos en este instante, sino que tenemos abundancia. Aquellos discípulos ya tenían una comida preparada, esperándolos a ellos en la orilla. Y yo vengo a decirte en el día de hoy que hay algo que Dios está cocinando para ti, hay algo que Dios está preparando para tu vida. Lo único que tienes que hacer es atreverte a lanzarte en fe, que puedas entender que Él no te pide algo porque tú necesites, Él no te pide algo porque tú es necesitado, tú no te, oye bien, los otros días estaba comiendo con un empresario, me invita a este empresario a una cena y cuando llega a esta persona americana le dicen que tenía que conocerme, me manda a buscar, llego a este restaurante, llego a este lugar y cuando compartimos, estuvimos hablando, terminamos hablando del Señor, yo no sabía que era cristiano, terminamos compartiendo hablando del Señor, cuando Él fue a pagar a la mesa, ya el mesero le dice, ¿sabes qué? El pastor ya pagó. Y es bien interesante porque este hombre bajó su cabeza por un momento y se le salieron unas lágrimas y me dice, ven acá, oye, ¿por qué pagaste? Y le digo, ¿por qué estás llorando? Y me dice, hace tiempo que nadie hacía algo así por mí, todo el que se acerca es para sacarme algo, usted es el primero en mucho tiempo que me paga algo a mí. Y yo lo que quiero es que tú entiendas que la gente se te pega porque necesita algo, muchas veces la gente te busca porque necesita algo, la gente pide porque necesita algo, y a veces uno se cansa, pero cuando Dios te pide, no te pide porque Él necesita, te pide porque tú necesitas, te pide porque tú eres el que necesita hacer el milagro, te pide porque eres tú el que necesitas activar tu fe. Y lo más grande es que si tú supieras que tomando una acción de fe, te darías cuenta que recibirías más de lo que Él te pidió. Los discípulos no tan solo recibieron aquella comida que Él pidió en un momento dado, recibieron una gran cantidad de peces, y yo vengo a decirte en el día de hoy, tus redes se van a llenar, tus redes se van a llenar, ve al teléfono, marca el número que aparece en tu pantalla, nosotros vamos a comenzar a recibir tus llamadas de oración, vamos a comenzar a recibir tus peticiones de oración. Yo sé que estás viviendo un momento difícil, hay personas que dicen, pastor, estoy pasando por un tiempo de crisis, no he pescado nada, hace tiempo no he vendido nada. Esa gente que me está viendo que son vendedores, que no has vendido hace tiempo, que no has tenido una venta buena hace semanas, que estás ahí en dificultad, no es que no has ido a trabajar, no es que no has ido a luchar, no has salido, no ha sucedido. Dios te dice en el día de hoy, atrévete, tienes algo que comer, la respuesta es no, no tienes nada que comer, pero atrévete a tirar la red, te atreverás tú a tirar la red en esta hora, te atreverás a obedecer la palabra del Señor en esta hora, te atreverás a hacer un acto de fe, aun cuando no ves nada y creerle a Dios, te prometo como dice la palabra del Señor, óyelo bien, dice la Biblia, que no Él no deja a sus hijos en vergüenza, nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente, que mendigue pan todo aquel que cree su palabra. Dios trae respuesta, ve al teléfono en este momento, Dios no te está pidiendo porque Él necesite, pero en el día de hoy te está pidiendo para desatar fe en tu vida, para que algo pueda ocurrir y tu vida pueda cambiar. Estoy esperando por ti, todo aquel, no sé por qué le hablo específicamente a vendedores, a empresarios, personas que necesitan cerrar un negocio, personas que han estado trabajando, personas que no tienen trabajo, has enviado varios documentos de vida, varios resumés, como decimos en Puerto Rico, pero ningún trabajo ha caído, ningún trabajo ha llegado, óye bien, pronto vienen buenas noticias para ti, hay un trabajo esperando por ti, hay una venta esperando por ti, hay un negocio esperando por ti, Dios lo tiene allí en la orilla, atrévete a creer en esta hora, atrévete a moverte en fe, y Él hará el milagro que estás esperando. Padre, por el poder de tu palabra, hoy respondemos a tu petición, hoy respondemos a tu llamado, hoy nos atrevemos en fe, no importa la situación que estamos viviendo, hoy nos atrevemos a responder y a obedecer en el nombre poderoso de Jesús, creyendo que ese milagro viene en camino, nuestras redes se llenan, nuestras barcas se llenan, nuestras redes se llenan, y el milagro está ahí, óye bien, una vez más, no sé a quién le hablo, pero esa gente que son vendedores, ese cliente que necesita, va a llegar, esa venta que has estado esperando, creyendo, créele a Dios, porque Dios lo tiene preparado para ti, está esperando por ti en la orilla, atrévete a creer, acepta la petición de Dios, aunque no entiendas, ¿cómo Dios me pide a mí? ¿Por qué me están pidiendo? Es como si Jesús le estuviera estrujando en la cara, que no tenían nada en aquel momento, Jesús le dijo, ¿sabes qué? No tienes nada, pero atrévete a actuar, atrévete a actuar en mi palabra, atrévete a tirar la red, vas a pescar, atrévete a tirar, óye bien, llama ahora, marca el número que aparece en tu pantalla, atrévete a llamar, y sale esta semana otra vez, y atrévete a tocar la puerta, atrévete a hacer otra llamada, tus redes se van a llenar, y cuando llegues a la orilla, te vas a dar cuenta que una mayor bendición te estaba esperando, cuando tú pensabas que no tenías nada, ya Dios tenía algo preparado para ti, Padre, por el poder de tu palabra, mira todo aquel que está llamando en esta hora, mira todo aquel que se comunica en este instante, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos un milagro en esta hora, viene abundancia, nuevos negocios, nuevas oportunidades, eso es lo que puedo ver en esta hora, gente que han estado frustrada económicamente, gente que han estado en negocios, que no han cerrado, vendedores, vuelvo otra vez, vendedores, empresarios, que necesitas de ese cliente, has tirado la red y nada ha pasado, tus redes se van a llenar, y en la orilla, Dios te está esperando con algo más grande para ti, ve al teléfono, espero por tu llamada, gente de Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, México, Argentina, Costa Rica, llama ahora, Dios tiene un milagro para ti.